Vamos a la Arena Ciudad de México porque tengo una cita con Victor Braña. ¿Cuándo fue que la flor se secó? ¿Cuándo fue que dijiste que no? ¿Y cambiaste de rumbo el destino? ¡Ya! ¡Venga, venga! ¿Cuándo fue que la flor se secó? ¿Cuándo fue que dijiste que no? ¿Y cambiaste de rumbo el destino? ¿Cuándo es mi nombre? ¿Qué me muero por ti? ¿Y me sigues siempre en un universo? ¿Cuándo es mi nombre? ¿Cómo vas a despertar en brazos de otro hombre? ¿Cómo vas a amanecer con otra mujer? ¡Aplausos! Gracias, gracias. México, ¿cómo recibimos a Victor? ¿Verdad? ¡Gracias!